Mensaje de Sananda Perdón, mi vida Saludos Yo soy el perdón y la vida, fue, y es mi misión, desde el momento que pisé la tierra. A través de mi perdón, recobré mi vida, y lo mismo se aplica a ustedes, a todos mis hermanos, y hermanas. Con tu perdón, es que recuperas el verdadero significado de tu vida. Un significado que consiste en el amor que cubre a todo, y a todos. En la vida eterna, solo existe el amor, y nada más puede vivir a su lado. Todas las ilusiones se desvanecen, la vida eterna, y la verdad eterna están listas para ti. A través del perdón es que tienes paz mental. Cuando perdonas una deuda, desaparece junto con el miedo. ¿Qué podría ser más importante que eso? Lo único que puedo ver, es al sagrado don del perdón. Perdonando a los demás es que te perdonas a ti mismo, porque perdonándote a ti mismo, es que perdonas a los demás. Entonces es que una gran culpa, y un gran temor dejan tu mente, luego puedes comenzar a sentir paz, y armonía, en tu corazón. ¿No es esto lo que estás buscando? ¿No es la paz, y la armonía, que anhelas? ¿Acaso el estrés eterno, y todas las dificultades que encontraste, no han fortalecido en ti a este deseo? ¿No vale la pena, probar el sagrado mantra del perdón para ti, y para quienes te encuentras en tu camino? Comienza a brindar perdón a aquellos de tu entorno inmediato, y a los que están más cerca de tu corazón. Siente las olas de liberación, dentro de ti. Luego continúa perdonando al mundo, en el que vives. Tú eres el salvador del mundo, y todo esto lo haces con tu propio perdón. Por supuesto, para alcanzar esto, el perdón debe ser reconocido y ser completamente sincero, a fin de obtener el fuerte significado que le asigno. Debe venir desde el corazón, así sea sincero, de modo que exprese a tu sincera voluntad de perdonar a quien deseas, para que obtengas un mejor resultado de paz, y armonía, en tu interior. A través del perdón es que sueltas a muchas cadenas que están unidas a ti, tanto las tuyas, como las de otros. Puede ser más de lo que piensas, incluso puedes recorrer un largo camino hacia atrás, en el tiempo, hasta un momento que ya no recuerdas. Queridos amigos, intenten entender que el perdón es grande, y amoroso, que es un regalo del Padre Celestial. Un regalo para aprovechar, es un puente hacia los mundos superiores de luz, y amor, es el mundo, en el que tanto has querido entrar. Así es como luego recordarás, que eres el puente hacia la vida eterna, y el amor eterno. Eres un gran perdón para ti, y para el mundo, por lo tanto, súbete a este puente que te llevará al reino del amor, que ya está dentro de ti. Sabe que el perdón, es una de sus herramientas más importantes de la ascensión. Yo, Jesucristo, hoy y todos los días que han pasado, y todos los días venideros, les ofrezco mi servicio como el Redentor del perdón. Cualquiera que, con verdadera sinceridad, quiera aprender a perdonar, a través de mi providencia, recibirá este gran regalo que lo llevará al reino de los cielos, de la paz, y el amor. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y mi función es mostrar, el gran poder del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sabe que lo mismo, se aplica a todos los que viven en las ilusiones, que los rodean en la tierra. Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen. Trata de entender, que tienes el mismo poder dentro de ti. A través de tu perdón, la verdad puede serte revelada, te vuelves uno con el amor, y la vida. Haces reemerger, al ser amoroso que ya eres, y que siempre serás. Yo, Jesús, soy uno de ustedes, y por eso mi misión es tan importante para mí. Sin ti, no soy nada, juntos somos todo. Te amo de todo corazón, y hago todo lo posible, para que encuentres el camino a casa, al reino que está dentro de ti mismo. Rocío rosas en tu camino, para facilitar tu viaje. Soy su eterno hermano Jesucristo. A través de Andagilber. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Paso calor todo lo vol owned, que cambia de cantidad, a ella que cambia la misma. No. Unido de los músculos y filas, y hacia arriba, aparece en una escala más gaatana. La distancia impresionante. ¡Sébícula. Gracias por ver el video.